En una brecha atados de pies y manos y con huellas de tortura, fueron localizados dos hombres, uno de 46 y otro de 35 años de edad, en el municipio de Acatlán de Juárez, la noche de este lunes. A unos metros de la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, sobre el kilómetro 4, se localizaron a los dos hombres que habían sido privados de su libertad la madrugada del pasado domingo. Al sitio acudieron elementos de seguridad pública de Acatlán de Juárez y de la Fiscalía del Estado. Se pidió el apoyo del personal de los servicios médicos de Sacualco de Torres, quienes trasladaron a los dos hombres heridos a la Cruz Verde de Tlajomulco de Zúñiga. El caso ya investigan las autoridades.